Nuestro hospital, gracias a Dios, en estos momentos no tenemos muchos, o sea, internados, ¿no es cierto? Muchos pacientes internados, tenemos apenas cuatro, ¿no es cierto? Por supuesto, después de toda la asistencia en domicilio que se hace, fuera de la asistencia en domicilio, pero en estos momentos estamos más o menos, o sea, en forma regular, estamos atendiendo a todos los pacientes, ¿no es cierto?, que demandan de atención en cuanto a esta enfermedad, y en cuanto a insumos, podemos decir que en estos momentos no nos falta, tenemos la prioridad, ¿no es cierto?, con los insumos, que gracias a Dios hasta este momento tenemos en cantidad, digamos. Bien, ¿notaron que fueron aumentando los casos en estos últimos tiempos, incrementó mucho? Sí, 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 sí notamos que se aumentó, se incrementó un poco en estas últimas semanas, porque en el todo mes de febrero no tuvimos, ¿no es cierto?, ni un caso, pero sí en estas últimas semanas, pero bueno, gracias a Dios, bueno, estamos, agradezco a Dios siempre, ¿no es cierto?, siempre tenemos que agradecer a Dios porque este virus, dentro de todo, más allá de todos los problemas que nos ha ocasionado con la población, estamos de pie, sobre todo el personal de salud, y bueno, y haciendo frente a esta pandemia. ¿Cómo están con el resto de, digamos, más que nada patologías, incrementaron también la presencia de las personas, porque en plena pandemia por ahí no podían ir a hacerse algún estudio y demás, ustedes también con los recursos humanos, ¿cómo se encuentran? Sí, en cuanto a recursos, estamos sufriendo un poquito de falta de recursos profesionales, sobre todo médicos, sobre todo especialistas, que sí tenemos una gran demanda de atención en la parte clínica, pero nuestro hospital tiene atención en la mañana y en la tarde, consultorios, ¿no es cierto?, que lo llamamos código verde, y bueno, y allí es donde concurre la población, después de esta, de la primera pandemia, ¿no es cierto?, que tuvimos, este, bueno, ahora se está viendo mayor cantidad, mayor cantidad de... ¿Qué médicos les faltan? ¿Qué médicos necesitan? Médicos clínicos. ¿Cuántos tienen? Y bueno, en todo el hospital tendremos en estos momentos, o sea, clínicos, ¿no?, estoy hablando de cuatro o cinco médicos clínicos, nada más. Y mínimo, ¿cuántos necesitarían para poder atender la demanda que hay en total de la gente? Y bueno, necesitamos, porque entre médicos que hacen guardia, ¿no es cierto?, guardia interior, que se llaman y demás, nosotros necesitamos por lo menos siete u ocho médicos, porque para atender la demanda en la mañana y en la tarde. Lo que pasa es que teníamos nosotros profesionales que han ido sacando, digamos, de allí para llevarlos a otros sectores o a otras localidades, y entonces nos quedamos... Pero están sin médicos, sin médicos clínicos. ¿Y qué les dice el director, la directora del nosocomio? ¿Hablaron con el ministerio? ¿Se les va a solucionar el problema? En realidad, decir que estamos sin médicos clínicos no sería eso, ¿no? Tenemos médicos clínicos, pero que no, digamos, hacen frente a la demanda. Pero que no abastecen. No abastecen, no hacen frente a la demanda. Y nosotros, nuestra directora, bueno, en mucha conjunta, ¿no es cierto?, también con la señora Yolanda, que en realidad es la que también presta su granito de arena, ¿no es cierto?, hablando por todos los hospitales. Claro, pero ¿qué les dicen? Y bueno, que no hay, o sea, no hay o están siendo, dando, digamos, atención, brindando atención en otros hospitales. ¿Y hace cuánto tiempo que están así, con pocos médicos clínicos? Y bueno, yo diría, estuvimos ya más o menos un año, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, ya ahí se empezó a notar mucho más. Se empezó a notar mucho más, ¿por qué? Porque teniendo en consideración de algunos profesionales, ¿no es cierto?, que también con sus, digamos, patologías, estuvieron con licencia por profilaxis. Entonces, eso es lo que un poquito perjudicó, ¿no es cierto?, Toda la situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.